¡Suscríbete al canal! En adjudicarse la Copa Libertadores de América allá por el año 1989 con Pacho Maturana como entrenador. Pero además los sufridos hinchas del Deportivo Quito que ven la posibilidad de ser campeones y que por supuesto les esquiva desde hace más de 40 años, están palpitando la definición del torneo ecuatoriano y por supuesto que comparten el sentir y lo que les pasa aquí en la pantalla de Taze Sports en el Aguante Internacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos campeón! ¡Hacelo por tu hinchada! ¡La que te sigue en las buenas y en las malas! ¡Vamos campeón! ¡No falles a tu gente! ¡No seas amargo como ese chagrameco! ¡Yo soy así! ¡Al Quito yo lo quiero! ¡Vamos a cagar! ¡Bum! ¡A todo el gallinero! ¡Quito campeón! ¡Quito campeón este año! ¿Cuál es la historia de esta bandera? La historia de esta bandera es muy singular. Yo soy militar y uno de mis alumnos me obsequió esta bandera. Como sabía que yo soy de corazón, del Deportivo Quito, me dijo mi sargento le tengo una sorpresa. Nunca imaginé. Cuando él se iba graduando de soldado, me dijo mi sargento con el papá, aquí está su regalo. Y me regaló esta bandera. ¿Y cómo es? ¿Es militar y no es del nacional? Nunca. O sea, yo soy militar, amo a mi país, respeto a mi patria, le amo al Ecuador, pero mi corazón pertenece al Deportivo Quito. Oye, ¿qué estaba tratando de palanquearse el que le regaló? Nada. Simplemente gratitud por las enseñanzas, por lo aprendido y por lo que uno es dentro del ejército. ¿Qué le ha seguido usted? ¿Cuánto tiempo le ha seguido el Quito? Toda mi vida. ¿Desde cuándo? ¿Cuál fue el primer partido? ¿El que fue? El primer partido que fue, el que me acuerdo yo, son bastantes años, cuando mi papito es fallecido. Yo tenía seis años, él me sabía traer acá al Olímpico de Atahualpa. ¿Se acuerda de algún jugador de esa época? De esa época, Batallini, algunos Barreto, el Maestrito, Maestrito Calderón. Sí, me acuerdo, yo era muy pequeño, mi papi es fallecido y él fue jugador fundador cuando era Sociedad Deportiva Argentina. ¿Vivió usted la primera estrella del Quito? En el 64 todavía no nacía, en el 68 acabé de nacer. Ahí fue cuando, no veo bien, pero la voy a vivir este año. ¿Este año? ¿Está bien seguro la gente del Quito para ganar este año? No, ¿cómo le digo? No nos debemos confiar. Esto es paso a paso, los hinchas somos de corazón, esperamos que nos dé la tercera estrella del Deportivo Quito y este año pienso que se le va a dar. ¿En el partido de hoy con el Nacional, cómo le siente al equipo? Estamos optimistas, ahora no le vamos a perdonar al Nacional. Pensamos que estaba capa caída del primer partido, pero no fue así, nos ganó 1-0 y esta vez no le perdonamos al Nacional. Vamos a darle con todo. Prepárense, camaradas, les hablo un camarada, pero mi corazón perdone es el Deportivo Quito y hoy día les ganamos, compañeros militares. ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Quito dale! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Quito dale! ¿Cómo le sienten al Quito para este campeonato? Para ser campeón, el mejor equipo del campeonato, definitivamente, con todo, con huevos. ¿Con el Nacional hoy? Sí, pues ya, ganamos. ¿Sí? ¿Cuánto? 2-0. 2-0. Gol es de hijo. No viene Mandra, así que... Mandra y la mitad Calderón. ¿Tienes, hasta ahorita, algún partido en el que te haya salido, pero más feliz que... Puta, no sé cuál, hermano. Yo creo que el 2-0 en Casablanca. Ganarle a la Liga en su casa, impresionante. Y para nosotros, los hinchas del Quito, hermoso. ¿Qué les dirías a las Ligas si sacas el campeonato este año? A la Liga. A la Liga, a la gente de la Liga, a todos los hinchas. Que se queden con las ganas, hermano, porque el Quito va a ser campeón este año. No existe la Liga, no hay que decirle nada. Ellos que vivieron su mundo, nosotros disfrutamos. Nosotros no vivimos para ir ni dedicarles nada a ellos. ¿Cuáles son los apodos que ustedes tienen puestos a la gente de la Liga? Gallinas. Las enfermeras. Y gays. Chagra. Chagra. ¿Qué es Chagra? Explícanos qué es Chagra. Es una persona que viene del campo, acá de la ciudad. Ellos no son del equipo de Quito. Ellos son la gente del pueblo, claro que sí, somos el marido de ellos. Cuéntame una cosa, ¿con quién vienen ustedes? ¿Solo los tres? ¿Son parte de alguna barra? Yo vengo solo, venimos los tres. Siempre nos encontramos aquí, grupo de amigos. No son ninguna barra. De la mafia, o sea... Todo el instante del Quito es una sola barra. Es una sola barra, ajá, un solo corazón. ¿No tienen varios grupos? ¿Tienen las banderas? Yo pienso que no. Existe la típica, la culta barra, la barra de las banderas, la mafia azulgrana, pero adentro eso no cuenta, adentro somos todos uno. Oye, y cuéntame, ahorita como jugador principal del Quito para ti, ¿cuál es el...? Luis Fernando Saritama es el alma de ese equipo. ¿Qué tiene Luis Fernando Saritama con ustedes, con los hincha? ¿Tiene una conexión, no? Luis Fernando Saritama es un jugador distinto, es un hincha. A él le ofrecieron que vaya a la liga, le pagan mucha más plata en México, de Europa, pero no, él quiso venir acá porque es hincha de acá. Es el corazón que pone, es el corazón del equipo. Le veo que está con una camiseta diferente a la del resto. ¿Qué tiene de especial esa camiseta? Bueno, este es el logotipo que tenemos nosotros, Quito Corazón, el equipo de la ciudad. ¿De cuándo es esa camiseta? ¿Hace cuánto? El año anterior, es una camiseta de entrenamiento de todos los jugadores, me regaló un jugador. Esto es Quito Corazón, ¿ah? ¿Desde cuándo eres hincha vos? Desde el 68 diría yo, cuando tenía 8 años. ¿Cómo te hiciste? Por los colores del Quito, por los colores y por el equipo que tiene el nombre de la ciudad, por ser un quiteño de corazón, nacido en Quito. ¿Te acuerdas del primer partido al que se hiciste? No, también tenía 8 años, no me acuerdo, no me acuerdo. ¿Cuál te enamoraste más? Todos los partidos, todos los partidos del Quito son pasión, pasión del Quito. Yo dejo con respeto a mi esposa, a mis hijos, pero aquí estoy. ¿Y en la casa también son del Quito? Lastimosamente no, duermo con el enemigo, mi esposa es de la liga y mis hijos son de la liga. Cuando gana el Quito no tienen comida, no tienen nada ellos, solo yo soy ahí, el único. Oye, cuénteme, ¿dónde vas a seguir vos del Quito? ¿De qué lugares has ido? ¿Has ido a Parasitán en el Ecuador? He ido a Cuenca, Guayaquil, Lambato, Riobamba, Ibarra, donde he podido, donde he podido. ¿Tienes alguna bandera, tienes alguna cábala o esa camiseta? Tengo acá mi pulsera que no me saco para nada. ¿Ni para bañarse? Ni para lo que se sobreentiende, para nada. Con decirte que mi piel es así, pero tanto venir al estadio, me he vuelto de la piel que me ves. ¿Cuál es el pronóstico para el día de hoy con el nacional? 3-1 ganamos. ¿Cómo le sientes al Quito? ¿Están confiados como para ganar el campeonato este año? No confiados, seguros. Estamos paso a paso tratando de llegar a la meta, que es el objetivo. Tras 40 años, quedar campeones. Y va a ser el regalo por las fiestas de Quito, que este año el Quito queda campeón. ¿Cómo vas a festejar? ¿Dónde festeja la gente al Quito normalmente? ¿Cómo es la cosa? Bueno, vamos a ir creo a la plaza del teatro, pero creo que va a ser una semana o un mes de festejos, que nos merecemos. ¿Crees que se integra un poco más de hinchas que se han alejado con estos años sin triunfos? Estoy seguro que van a asomar los hinchas que están escondidos, porque somos fieles 5 mil. Pero en Quito, Quito creo que somos unos 30 mil hinchas de la academia. ¿Pertecía a alguna barra dentro del estadio? Normalmente me siento cerca a la mafia, pero más es con mi familia. Tengo tres sobrinos, las esposas, nos juntamos con la gallada y alentamos los 90 minutos por el Quito. ¿Te toca traer los hijos del resto en vez de los tuyos? Toca conseguirse unos ajenitos. ¿Unos que sí le sigan el Quito? Que tengan la piel azul grana. ¿Qué le dirías vos a los muchachos antes de que salgan al partido hoy para motivarles y fueras tú el director técnico? No, bueno, lo que yo siempre digo es que salgan con la mentalidad positiva, confiados en las virtudes, tienen las cualidades técnicas y a luchar por la divisa. A cumplir un sueño que estamos esperando a la hinchada en 40 años. No confiados, pero sí seguros en las condiciones y en el planteo que ponga el profe Sevilla.